Cuba Información La semana pasada, toda Cuba se vestía con cintas amarillas para reclamar al gobierno de Obama la libertad de los cinco cubanos condenados injustamente hace 15 años en Estados Unidos, cuatro de ellos aún presos. La originalidad de la iniciativa obligaba a algunos medios de prensa internacional a hablar de este caso, silenciado tanto en Estados Unidos como en el resto del mundo. Pero la cobertura era testimonial, a pesar de la movilización de miles de personas, tanto en Cuba como en actos de apoyo realizados en decenas de ciudades del mundo. Curiosamente, lo que sí era reportado por numerosos medios internacionales era una anécdota ocurrida en La Habana en uno de los conciertos en apoyo a los cinco cubanos. El músico Robertico Carcacés improvisaba en el escenario una letra, con un breve comentario crítico al sistema electoral vigente en la isla, lo que era convertido inmediatamente en noticia por medios de todo el mundo. Estos medios apenas recogían la condena de artistas y bloggers de toda Cuba que consideraron las palabras de Carcacés como fuera de tiempo y de lugar. Tampoco mencionaban dichos medios la indiferencia absoluta de las miles de personas que asistieron al citado concierto solidario. Una simple búsqueda en Google este domingo sobre el músico cubano Robertico Carcacés arrojaba 4.340 resultados, 30 veces más que, por ejemplo, una importante noticia internacional, la agresión de soldados de Israel a la diplomática francesa Marion Castaigne. Quien viajaba con ayuda humanitaria para la población palestina. Un ejemplo más del ejercicio del sagrado derecho a la información que dicen defender los grandes grupos mediáticos internacionales.